que entiende, que saben, que se conocen todos, sigue manteniendo ese hilo conductor del alguacil que nunca le llega a detener a éste, por ejemplo, que teóricamente está detenido desde las primeras secuencias o lo que sea, y siguen sin atreverse con él, en fin, cosas de este estilo, ¿no? Esa es esa amabilidad, digamos, que está ahí, es un poco, no sé, tú hablas de Berlanga, a mí me recordaba algunas escenas del pueblo de Calabuch y cosas de este estilo, ¿no? Y algo del Marzo, ¿no? Sí, 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 hay una, porque Berlanga bebido en esa fuente, vamos, en algún momento era muy, muy, muy normal que todo el mundo estuviese detrás de aquí. Y grande guionista, Vicente Coelho, ha hecho cosas de este tipo, ¿no? Claro, y ese punto de vista también. Aquí hay petróleo. El político, el prefecto ese, que nos entra en la... Y de pronto le presentan una especie de esto, de... como de Campbell, y lo ve allí y no saben de qué significa aquello. Y una especie de pájaro volante que es sujetado por un auxilio. Y la escultura moderna que de repente aparece, digamos, en la puesta de primera piedra, pues las ceremonias absolutamente ridículas, digamos, que, bueno, que todavía, eso todavía se lleva. Así que, en fin... Y este otro español que dirigía, por ejemplo, películas como Las chicas de la Cruz Roja, ¿cómo se llama? ¿Fernando Palacios? No, no, eso es el Día de los Enamorados. Ah, sí. Yo creo que Las chicas de la Cruz Roja es de otro guionista. En Salvia. Rafael, joven en Salvia. Tienen esas mismas observaciones porque son como compañeros de época. Tú ves cualquier comedia española de ese tiempo y hay las mismas observaciones que pueden ser vistas agradablemente y como en humor, pero lo encierran como dices tú. Es una crítica real. Por eso a mí yo lo emparentaba mucho con Plácido. Y por el ajetreo continuo en donde van para arriba, para abajo, cómo se mueven. Pero, no sé, creo que tiene mucho que ver con ese tipo de mundo que se está fraguando y que hay siempre unos cuantos adelantados que lo van sacando. Ya van tirando por arriba porque es verdad. El París que hemos visto en tantas películas de René Clerc y de Jacques Pequeriz no existe. Se ha quedado. Y le obsesionaba porque incluso el episodio suyo de Las cuatro verdades era París que se quedaba vacío porque todo el mundo se iba a las playas de vacaciones, el puente de Pascua, y como diciendo, no, ya no se queda nadie en un viejo bistró a tomarse, no sé, una cerveza y en un mantelito a cuadros. Bueno, pero eso lo hemos vivido y padecido todos cuando ya todos somos, vamos, sobre todo yo que soy mayor, pero había una época que te podías quedar, te reñes en un café y estabas cuatro horas. Nosotros hemos hablado de guiones con gente en un cuarto de una noche y con un café que valía dos pesetas, pero eso ha acabado, ya ha desaparecido. Puedes quedar en una hamburguesería y estar cuatro o cinco horas. Ya, pero hay mucho ruido en los cafés ahí. Ya no, ya no, eso es otra cosa. Hay esos equivalentes. ¿Cuántos hay? Pues está lo mismo, es el mismo signo. Que está en todo el planeta. Globalización, ¿qué se llama eso? Hombre, pero eso ya empezó hace mucho tiempo y de alguna forma este lo que está es en contra de que se han perdido esos valores, ese puente es precioso al final. Impresionante esa escena, impresionante. De locuencia, que además casi buena parte de la escena la ves desde tan lejos que solamente puedes... Eso es lo maravilloso de esa escena, ¿no? Tiene una referencia muy, muy, muy lejana a una película de Kiarostami. Que en la última escena ves la declaración de amor, pero claro, la ves casi a un kilómetro, ¿no? Solo ves que se... Que al final se va, va detrás. Se juntan, se separan, se juntan. Tiene su gracia, su manera, claro, de explicar las cosas completamente distinta. Y hasta qué punto tú crees que en esa época, que era el número uno, ¿pudo él utilizar y se sirvió de Bourville o Bourville arrastró parte de lo que imponía? Yo creo que Bourville en ese momento tenía... Es un poco el tipo de Bourville, el cine que ha hecho siempre, ¿no? Y en el Bourville tenía, con él, 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 con él. Sí, sí. Esa es una película que sigues viendo ahora, ojalá la pudiéramos poner. Yo no sé si está descatalogada, pero esos tipos que van cruzando parejos las maletas, vienen de chorizos y todos los perros del mundo detrás. Por eso, eso que tú dices de la injusticia, porque sí lo entiendes más cuando piensas en directores como Henri de Poin o Bernier y demás, que eso para mí sí que era lo clásico de la calité, ¿no? Y en ese sentido, pero yo creo que Otan Lara estaba a un nivel un poco superior, digamos. No hizo el diálogo del cuerpo. De los países que no había una censura tan rígida como aquí, que nunca se puso. Bueno, era la película dorada por todo el mundo. Cuando había una pareja en la cama, era una cosa ya. Bueno, y era un chico joven, como en la novela de Radigue, que lo hacía Gerard Philippe, con la señora mayor casada, el adulterio aquel que se cometía. En la novela de tener el chico 15 años, una cosa así. Pero bueno, eran películas de alguien como... Yo creo que Claude Otan Lara era un tipo con un mundo personal y que le gustaba transmitirlo de una manera clara y sencilla, y sus películas no son complicadas de rodaje. No, volvido a Trifo. Es lo que le pasó también a... No, tú decías lo de Trifo, pero el drama de Marcelo Carné. Claro, o sea, Carné ha hecho películas estupendas. Como reacción lo de Otan Lara, como reacción de la novela de los jóvenes, se podría entenderse, pero de ninguna de las maneras se puede entender lo de René Clerc, porque en cualquier película de René Clerc observas esa especie de sabiduría tábica que le viene directamente de haber hecho cine mudo, que es que es incontestable, es que no hay manera... Es decir, la propia Nubelbach, no había manera de decir mejor eso. De todas maneras, yo creo que eso de los jóvenes turcos es algo que se da siempre. Yo no fui a la escuela de cine, pero muchos compañeros míos que han hecho cine y he ido a la escuela, en esa época nunca les oías decir que Orduña era un magnífico realizador, o que Lucia filmaba maravillosamente, porque filmaba muy bien, o que Rafael Gil había hecho películas como La calle sin sol, o esas eran fenomenales. Es decir, que había una serie de personas que aquí también pasar como... No, y ellos también lo confiaron. En Rockwell ya cuando se empezaron a situar, también llegaron a admitir que era una política para abrirse camino. Y en esa entrevista, la entrevista me ha descubierto porque estaba muy claro y estaba muy sincero, Trifo, dice que a él, sin embargo, lo que notaba que hay de diferencia entre ese cine y el que ellos están haciendo, es que en el cine anterior el guión es sagrado, y que cada palabra está pulida y respetada, y que eso hay que decirlo exactamente, y que en el cine de ellos, sin embargo, la improvisación, el cambio continuo en los diálogos, en el emplazamiento de la cámara, que todo eso tiene un aire mucho más espontáneo del otro cine hecho de una forma cartesiana. Sí, pero luego el propio Trifo se convirtió en un clásico. Claro, después se filmaba como un clásico. La noche americana, que a mí es de lo que más me gusta de él, tiene un guión de hierro. Claro, porque está hecho, milimetrado al máximo, porque ya no puede... Solo un tipo de cine que tú no puedes llegar al plató y decir, bueno, a ver qué se nos ocurrió hoy, cómo hacemos esto. Mientras que cuando hacen los 400 golpes o a punto de surf, ellos, más o menos, van tirando de la historia una idea que tú tienes clara, como podía ser la que tenía Godard, y los actores te pueden ayudar, y de repente él dice, yo quiero hacer un plano con la chica esta vendiendo el Herald Tribune, pues por, no sé, por los campos elíseos. Y tú vente y charla y fumas. Bueno, era una cosa nueva, pero evidentemente eso era estupendo. Va con un carrito de niños llevando la cámara. La edad tiene mucho que ver con ese tema también. Yo creo que cuando ya realmente ese periodo de amaduras y demás, entonces es cuando empiezas a apreciar, digamos, a gente como René Clerc, digamos, que aparte de las cosas, cómo se resuelven, con qué facilidad, y esa facilidad tan difícil como resuelve un montón de escenas de una manera sencillísima. Porque, vamos, la muerte del Noiré, al fin y al cabo, sí, se desploma, pero luego, ¿qué es lo que ves? Es un sombrero que baja rodando por una pendiente. Y ahí entra el René Clerc anterior. Exactamente, y entra el René Clerc anterior. O la muerte del Bourbeau, digamos, padre, ¿no? O sea, cómo el salto que da desde que se cae el letrero con la foto del hijo al plano siguiente. Son estas cosas que funcionan maravillosamente bien. Se mueve de maravilla, como dices tú, en los bares. Ahí es donde se mueve. René Clerc se mueve en los bares como pocos cineastros que han gustado. Como John Ford. Está muy bien, se mueve, fenomenal. Y luego está muy bien, el personaje de la chica es estupendo. Como se va enamorando poco a poco, el tipo encerrado lo hace muy bien, porque al final acaba siendo como el padre. Sí, no, no, hereda la escopeta. Es curioso cómo va reproduciendo él. Prácticamente llega de otro sitio a reproducir casi los mismos. Una idea muy brillante. Igual de cazurro. Muy brillante, se ha llegado en helicóptero. La boca de guía, lo de las ovejas. Esos parirros son muy bonitos. El pobre perro, está, que ya no sabe qué hacer. El perro del pastor, ¿no? Ya no sabe lo que hacer. Y es divertido, también de cine cómico. Cómo él trata de meterse en la casa y el otro no le va dejando. Auténticamente está despavorido. Es otro... Es que no puedes dejar un señor que está a cargo de las ovejas, no puede abandonar aquello y dejarla simplemente al cuidado del perro. No, hay algo en las tozudeces del padre, digamos, hay algo de un razonable raro que no acabas de entender.